Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube Bueno, hoy les voy a un nuevo video Hoy vengo con una recomendación Del canal de un amigo Que su canal mola demasiado Su canal trata de Sobre intros Y bueno, está empezando con las intros Y los edits Este, bueno Su canal se los voy a dejar en la descripción Se llama GTX Y bueno Los dejo con el Hola, muy buenas a todos chavales Bienvenidos al canal de Soundracks Bueno, antes de nada, darle las gracias por dejarme Estar aquí en un video suyo En su canal, ¿no? Y bueno, supongo que ya sabréis De lo que trata este video Ya habréis escuchado a Soundracks antes de mi voz Y bueno, pues A ver, mi canal se dedica Sobre todo a la edición, por decirlo así A montajes, sobre todo de Call of Duty Videojuegos y así Ahora mismo, al ser el canal no muy grande O sea, vamos, soy Normal bajo O sea, bajo Un canal bajo, ¿no? Un canal muy pequeñito Pues bueno, ahora mismo estoy Haciendo muchas edits de la gente Intros a la gente Y nada Pues si alguno queréis eso Algún montaje o algún intro Alguna intro Os recomendaría que os pasarais Lo antes posible por mi canal, ¿no? Y contactarais conmigo Porque antes de que empiece a ser más gente Que espero que sea más gente en mi canal, ¿no? Ya que me lo estoy intentando currar Para lo máximo Y bueno, pues eso Estoy ahora mismo Empezando con las intros Templates En 2D y en 3D, ¿no? Y nada Me están saliendo las cosas bastante bien Son muchas horas Eso sí Y entre examenes y todo eso Pues la verdad es que Esto es una mierda, ¿no? Y nada A ver si termino ya las clases Todo eso Ya puedo ponerme a tope Con los intros Y los montajes Y de todo Y poder darle más tiempo a esto Porque ahora mismo Con los examenes Todo eso Algo en la tarde No puedo ni estar Y no sé Pero la verdad es que Hay ganas de echar un par de días A esto Y bueno Pues eso Si alguno queréis alguna intro Aunque ahora mismo de intro Estoy petadísimo Y no se me ocurren ni días Para hacer cosas nuevas Porque al ser todo Son intros, ¿sabes? Y para no tener tampoco mucha idea Pues La verdad es que las cosas Son muy iguales Pero bueno Yo lo que os diría A vosotros Que sois los que me criticáis Opinéis sobre mí Y eso Os diría que cerrarais un poco Para que me dé tiempo a mí A un pequeño margen A, no sé No sé cómo deciros A que pueda aprender más cosas, ¿no? Y nada, chavales Espero que os guste mi canal Si os pasáis alguno Darle las gracias a Soundracks Por dejarme estar en este vídeo ¿No? Y nada, chavales Sin nada más que deciros Pues yo ya me despido No sé si va a decir algo más A Soundracks Creo que no Así que nada, eso Si alguno os queréis pasar por mi canal Pues yo Me agradezco Y estaré a vosotros Y nada, chavales Nos vemos En la próxima Adiós Adiós El edita para el clan en el clan que yo estoy De Azeta Snipping Eh, bueno Ahora los dejo con un edit suyo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós